¡Ey! 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 ¡Que todo se puede dejar la pe... ¿Tú estás filmando? Yo también. ¿Y tú? ¡Hola! ¿Qué estás, eh? ¡Me bajas el medio! ¡Aaah! ¿Alguien está de Zigato manejó moto antes? ¡Nunca! ¡No! ¡Le gusté sacarle mierda! ¡Como... ¡Como el negro! ¡Ey! 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 ¡Imitale al negro! ¡Jajaja! ¡Pero sin casco! ¡Miren lo que ponen de fuerte! ¡Ey! ¡Los cambios no están muy buenos! ¡Ey! ¡China! ¡A que me lo bajo! ¿Ya? ¡A la moto a él! ¡Ey! ¡China! Ok, ¡Ey! ¡Los guapos! ¡China! a ver a ver a ver a ver a ver